Por teléfono puedes hablar Si triste estás No tengas miedo de saludar ¿Cómo te vas? Si no encuentras nada que decir No temas más Que yo estaré aquí para cubrir Tu debilidad Y si sientes que vas a llorar No esperes más Que yo estaré para consolar A tu corazón Cuando quieras escuchar mi voz Solo tienes que llamar mi amor Háblame y estaremos juntos Los dos Cuando sientas que la soledad Te acompaña y muy triste estás Háblame y estaremos juntos Mi amor Y si te falta un poco de amor Yo te daré todo mi corazón Háblame y estaremos juntos Los dos Si por la noche tú quieres soñar Que estás junto a mí Nuestra ilusión se puede realizar Si piensas en mí Cuando quieras escuchar mi voz Solo tienes que llamarme amor Háblame y estaremos juntos Háblame y estaremos juntos Los dos Cuando sientas que la soledad Te acompaña y muy triste estás Háblame y estaremos juntos Mi amor Y si te falta un poco de amor Yo te daré todo mi corazón Háblame y estaremos juntos Mi amor Háblame y estaremos juntos Mi amor Y si te falta un poco de amor